Muy buenas gente y tú estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos de vuelta con los enfrentamientos que solemos hacer En el primer episodio tuvimos golem de hierro contra Wither, en el segundo vídeo tuvimos golem de diamante contra Wither Y en este episodio tenemos golem de diamante contra zombie mutante Esta batalla puede ser muy épica, voy a sacar dos golems de diamante o luego igual uno, ya depende si lo ha ganado con mucha facilidad o no Voy a sacar dos golems de diamante contra un maldito zombie mutante El mod, ya sabéis, el de los golems es extra golems y el de zombie mutante sí es Mutant Beach, que lo tenéis también en mi canal en una review Por si lo queréis ver, en los dos vídeos que tenéis por el canal podéis mirar y encontrar la review Si me acuerdo lo dejaré abajo en la descripción por si a uno le interesa Pero básicamente dejarme en los comentarios, como siempre digo, qué tipo de enfrentamiento queréis que haga Si queréis que haga un golem de diamante contra un dragón o cosas así, me lo podéis decir abajo en los comentarios O de algún otro mod, si se avisa un mod que te mete criaturas o jefes o alguna cosa así, pues me lo dejáis en los comentarios Y yo lo traeré Pues vamos a preparar todo para, vamos a enfrentar ya un golem mutante, o sea un zombie mutante, perdón, contra un golem de diamante Sin perder tiempo, hoy no vamos a hacer preparativos de golem de diamante contra zombies, no Eso ya lo tenéis visto, así que vamos a prepararlo todo Ya está hecho, ya he quitado este techo de aquí para que tengan más espacio, pero no vuela ninguno Pero esto sí que salta, así que puede estar bastante interesante Claramente, para matar, esto lo digo en la review, para matar al zombie mutante, si no me equivoco Cuando se caía al suelo, luego vais a ver la acción de cómo se caía al suelo Había que quemarlo con un mechillo para matarlo totalmente Si no lo haces eso, pues no lo matas y vuelve como a levantarse Entonces, ganará el golem de diamante, lo dudo mucho Son dos, tienen bastante daño, pero el zombie mutante es bastante Vamos a sacarlo primero, el zombie mutante por aquí Como veis, está muy guapo, como veis está muy guapo Vamos a sacar por aquí el golem de diamante, luego vamos a abrir esto rápidamente Así que, quien gane, el mejor Vamos a abrir corriendo esto por aquí Me ha empujado hasta el grito, el grito ya me ha empujado Como habéis visto el grito ya me ha empujado A ver, mirad 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 que golpes tiene O sea, es increíble, vamos a sacar primero uno Ah, que genera zombies, no me acordaba de eso La verdad, que genera zombies Que genera zombies, yo creo que va a ganar el golem mutante Si sacamos dos o tres, luego igual tres de diamante Vamos a sacar, porque uno no creo que gane Porque ya veis que está sufriendo mucho Porque le echa todo el rato para atrás Eso es, y la rincona tiene oportunidad, ¿eh? Porque lo tumba y aquí había que quemarlo Para que muese, pero no muere Entonces ahora se va a levantar otra vez Para intentar luchar Y al golem de diamante le queda muy poca vida Lo vuelve a tumbar Tiene muchísimo daño esto golem Tiene muchísimo daño Se va a volver a levantar Realmente llega un punto en el que se muere directamente Aunque caiga al suelo, no hace falta que lo quemes Pero... Necesita muchos como muchos asaltos Entonces no sé quién ganará Bueno, el diamante ha sufrido Yo creo que va a perder golem diamante Ha perdido el golem de diamante Ha ganado el zombie mutante Yo creo que dos golems de diamante Pueden tranquilamente contra este Si hablamos de que lo he tirado al suelo Claramente ha ganado el golem de diamante Pero matarlo como tal No lo ha matado Así que ahora vamos a sacar otro zombie mutante Contra dos golems de diamante Estamos listos Aquí ya tengo los dos golems de diamante Preparados para sacar Y aquí vamos a sacar otra vez el zombie mutante Vamos a probar a ver si dos pueden contra uno Para matarlo como he dicho había que quemarlo cuando se caiga al suelo Pero bueno Vamos a limpiar todo esto rápido para que podáis ver Vale, así Así mismo Mira como lo lanza alto Por eso he querido hacer altura Para que se pudieran sin levantar entre ellos Mira como lo lanzan Dos, ojo que dos Están muy chetaos, eh Yo creo que pueden... Aquí habría que quemarlo con un mechero Luego os lo enseñaré O si no podéis buscar la review en mi canal Pero básicamente hay que matarlo bastantes veces Si quieres que se muera sin quemarlo con un mechero Yo creo que directamente van a ganar los goles de diamante Pero sin duda alguna Porque ya veis que no para de caerse al suelo Y el único que ha sufrido un poquito es ese Y los demás están bastante bien Como veis no para de caerse Y eso que cuesta que se caiga al suelo Y luego tienes que caer con un mechero, eh A ver si pueden Ojo Ha muerto Han ganado los dos goles de diamante Como veis ya os he dicho yo Que si le pegas durante un buen rato Pues moría Y como veis tampoco ha sufrido demasiado este ¿Por qué? Porque entre los dos Uno lo lanzaba Luego lo lanzaba Luego lo lanzaba Luego lo otro Así que ha sido bastante rapidito El siguiente vídeo Lo más seguro es que sea Doble en diamante Contra esqueleto mutante Así que lo veremos En el siguiente episodio Pero por hoy Vamos a acabar Por aquí Si queréis algún Enfrontamiento en especial Me lo podéis dejar Abajo en los comentarios Como he dicho antes Así que espero que os haya gustado Si le comentéis Así que hasta la próxima Adiós ¡Gracias!